Buenos días amigos, obviar mi cara porque hoy es la primera vez en mucho tiempo que no me he levantado temprano para hacer mis rutinas diarias. Me acosté ayer tarde viendo una serie, la niña no ha dormido muy bien que digamos, con lo cual yo tampoco, así que hoy digamos que me he permitido pues esta pequeña licencia de no madrugar y de no hacer mis rutinas diarias, así que me he levantado a las 9 y media de la mañana que está bastante bien y amigos, viernes 22 de mayo llevamos ya varios días en fase 1, eso significa que podemos visitar a familiares o amigos, por supuesto a un grupo reducidos y con las medidas de seguridad oportunas y ha supuesto un respiro, un respiro para todos amigos. No deja de ser un poco preocupante porque pues siempre hay alguna irresponsabilidad y no queremos que esto vaya para atrás y vayamos a empeorar más las cosas. Bueno, en fin amigos, que a modo personal sí que estoy contenta porque el otro día pude ver a mi madre y a mi padre alejados, eso sí, estuvimos en el patio pero bastante alejados y con la mascarilla puesta, pero por lo menos los pude ver y estoy contenta también porque bueno, hoy viene a comer a casa mi familia política, así que estamos contentos como digo, estamos ilusionados, esperanzados o por lo menos quisiera sentirme así, amigos, esperando que esto vaya evolucionando poquito a poco y de forma favorable. Y nada, pues que me dispongo ahora a desayunar a las 10 de la mañana, que no está bien, no está mal, como digo, no está mal, no está nada mal. Y voy a desayunar kiwi, jamón de york y un yogur natural. Y nada, amigos, empezar un nuevo día, la rutina de siempre, recoger y hoy sí que me voy a salir a recoger un poquito al patio porque vamos a comer ahí en el patio porque hace un día fenomenal, de un sol espléndido y aparte porque para guardar un poquito la seguridad y tal, pues es mejor. Así que nada, amigos, que nos ponemos en marcha ya. Mirad, amigos, he sacado descongelar carne porque vamos a hacer barbacoa, como he dicho, en el patio. Y he sacado costillas, pinchos morunos y lomo adobado, pero se me olvidó sacarlo ayer por la noche, lo acabo de sacar y está, pues eso, congeladísimo. No sé yo si me va a tocar sacarlo afuera o lo voy a tener que descongelar en el microondas. En fin, que esto es lo que vamos a hacer y por aquí tengo Altair, a mi gatito, que echa de menos mi paseo de hoy, que no he salido, ¿verdad? Que hoy no he salido. Y mirad, amigos, sigue teniendo las hereditas en la cabeza, menos, pero todavía sigue teniéndolas. Le llevamos al veterinario, le mandan la medicación, mejora, pero al poco tiempo vuelve a recaer otra vez con las hereditas y ahora principalmente se le nota más la del cuello. Y este pobrecito está desesperado porque quiere que me salga con él, ¿verdad? Bueno, pues te tienes que esperar un poquito que ahora salgo, ¿vale? Voy a recoger. Y voy a fregar, amigos, como siempre, aquí con el mocho a cuestas. ¿Veis? Pues eso, el reloj que tengo la misma hora siempre. Si os echáis una vueltecilla por el canal y veis los vídeos de hace tiempo, os fijaréis en que la hora sigue siendo la misma. Pues nada, que no encontramos el momento para ponerle las pelas, amigos. Y como ahora pues entre el móvil o con el reloj, pues ya sabes la hora, pues ahí lo tenemos de adorno. Así que es lo que hay, amigos. Voy y voy a seguir con el fregoteo. Colocando ropa, amigos. Que siempre hay algo que hacer. Ya he hecho la camita, como podéis ver. y ahora toca colocar la ropa. Y después nada, haré la camita de la pequeña, porque la grande se ha ido de paseo al campo, cerca de aquí. Y ella ya tiene recogida su habitación. Así que nada, en eso estamos, amigos. Y seguimos con las tareas. Ahora me saldré al patio y os mostraré el día tan estupendo que hay. Bueno, amigos, salgo fuera. Hola, Altair. Salgo fuera. Voy a poner las llaves en la puerta para no quedarme encerrada. Y hace un día de calor extremo. Mirad. Increíble. Voy a empezar a recoger por aquí, que siempre hay cosas de la niña tiradas. Y a ver, la piscina limpita, que seguramente la usemos hoy. La estrené ayer, amigos. La estrené ayer por primera vez. Yo, porque el papá y la pequeña ya llevan varios días. Yo es que me lo pienso un poquito más. Así que nada, amigos. Os dejo un poquitín, que voy a liarme. Mirad, amigos. Os voy a enseñar esto. Que son cactus que plantamos hace unos años, pero cactus súper pequeñitos. Y mirad el tamaño que han cogido. Y tienen como una especie de capullitos. De donde salen unas flores preciosas, unas flores moraditas. Y queda súper bonito. Y es que estoy esperando a ver si abren de una vez. Porque de verdad se llena todo esto de flores moradas. Y súper bonito. Bueno, amigos. Me he cambiado de ropa. Me he puesto un poquito más fresquita. Porque la verdad que hace un calor horroroso. Y os vais a oscurecer, ¿vale? Es que he entrado en el garaje. A ver, un momento. Que tengo aquí una neverita pequeñita. Y voy a cogerme una cervecita fresquita. Porque me voy fuera, amigos. Me voy a depilar las cejas y el bigotillo. Así que no puedo cogerlo. Esperad un momentito. Ya es mía. Bueno, pues vamos para afuera, amigos. Ya tengo todo recogido. Y esperando al papá que ha ido a comprar unas cositas que necesitábamos. Y ya está, amigos. Poco más. Aquí estoy, amigos. Tengo a la niña ahí que se está metiendo y saliendo de la piscina. Se está refrescando. Yo de aquí a un ratito. Sigo. Esto va en marcha, amigos. Iniciamos temporada de barbacoa. Hola, amigos. Bueno, pues la familia ya se ha ido. Ya hemos recogido todo. No he grabado, pues bueno. Porque ya sabéis que... Pues que ellos no quieren salir. Ya estoy con los mensajes, amigos. Disculpadme. Pero es que se me olvida siempre. Bueno, pues nada. Aquí estoy un poquito... Pues eso, tumbada en la maquita esta. Y descansando. Voy a llamar a mi madre, que estaba pensando en eso ahora mismo. Sigue los mensajes. Bueno, pues como os decía, que voy a llamar a mi madre y a ver qué tal está y eso. Y nada, poco más. La barbacoa ha estado bien. Hemos estado disfrutando de un ratito en familia y hablando de nuestras cosas. Pues tanto tiempo, amigos, sin estar disfrutando de momentos así, pues... Madre mía. Cómo se echaba de menos. Y nada. Ahora tengo al ape que le he dado un platanito para merendar. Está viendo la tele ahora. Y yo he aprovechado, pues como os digo, para tumbarme un poquito aquí. Así que nada, al final ni me he bañado en la piscina, amigos. Porque cuando viene alguien de la familia, pues te preocupas... Bueno, alguien de la familia o amigos, lo que sea. Pues te preocupas de que todo esté bien, de que no les falte de nada, de prepararles todo, de que tengan cualquier cosa que necesiten y al final te olvidas de ti mismo. Entonces, pues bueno, al final nada. Ya me bañaré mañana. Y hoy, pues ya lo que queda, poca cosa, amigos. Poca cosa. Hoy tengo un día raro. Un día, a pesar de que he estado contenta porque han venido la familia y tal. No sé, tengo como el estado de ánimo que parece una montaña rusa, amigos. Tan pronto estoy súper contenta, como que me da un bajón y... No sé, tengo una araña ahí en el brazo. Y la peque me está llamando por otro lado. Estoy aquí, Chloe. De nada. Vale, hija. Ah, que me está diciendo que se ha comido ya el plátano. Bueno, en fin, amigos, que voy a quedarme aquí un ratito y ya no sé cómo se va a desarrollar el día. Perdonad que no soy hoy, ahora, por lo menos, porque antes he estado bien, la verdad. Pero ahora, precisamente, no soy la alegría de la huerta. Pero, no sé, supongo que estos días que estamos viviendo así, de esta manera, pues tiene eso, ¿no? Que ratitos buenos y ratitos no tan buenos. No sé. Bueno, amigos, no sé si seguiré grabando hoy o ya lo dejaré para mañana, cuando esté un poquito más animada. Pero, bueno, al fin y al cabo la vida es esto, ¿no? Enseñar lo bueno y enseñar lo no tan bueno. Así que, nada, voy a llamar a mi madre a ver si me anima un poquito. Y ya veremos a ver. Hola, amigos, buenos días. Ya es sábado y ayer ya no seguí grabando. Pues eso, que no me encontraba yo muy allá, pero bueno, que no pasa nada. Hoy ya estoy mejor. Son días que se pasan con peor ánimo, pero bueno, ya está. La vida sigue. Y aquí estoy sentada, amigos, en el ordenador, pues bueno, con mi agenda pendiente de hacer algunas cosillas que tengo que hacer. Y nada, llevo un ratito ya y voy a continuar otro poquito. Ahora me estaba llamando mi hija, la pequeña, porque quiere que le ayude a hacer un puzzle. Pues también me pondré con eso, me pondré a recoger y no sé ni lo que voy a hacer de comida. No sé si haré de primero un puré de verduras y luego de segundo comernos la carne que sobró ayer de la barbacoa. O no lo sé, porque no me gusta tirar comida, amigos. Normalmente aprovecho pues todo lo que sobra para el siguiente día o para el día de después. Así que nada, eso os puedo contar por ahora, que voy a seguir dándole al trabajo un poquito. Y vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Espero que un poquito mejor, porque de verdad, ayer estaba animada y estaba bien, pero luego me dio un bajonazo por la tarde que, de verdad, que mal. Supongo que en esta situación estaremos muchos y debería de estar ahora más contenta porque estamos ya en fase 1 y es todo muy diferente. Pero no sé, no sé, amigos, esto es muy raro. Esto es, no sé, como digo yo, como una montaña rusa. Unos días estoy arriba, otros días estoy abajo. Supongo que nos pasará a muchos en estas situaciones, no sé. Pero bueno, que aún así dando gracias, de verdad, dando gracias y esperando que todo esto poquito a poco se vaya solucionando. Y ya está. Así que vamos a ello, amigos. Bueno, amigos, acabamos de venir de casa de mi suegra, de verles un poquito. Y hemos ido previamente a comprar a un bazar de chinos, pues un flotador para la piscina, para la niña. Hemos comprado un unicornio de estos grandes. Ahora os lo enseñaré. Y nada, y estoy preparando, bueno, preparando, sacando la comida, que es lo que nos sobró ayer de la barbacoa. Al final no me ha dado tiempo hacerlo el puré, así que vamos a comer lo que sobró de la barbacoa con un poquito de pan y ya está. Hace un calor impresionante. Mirad las pintas que tengo. Pero de verdad hace un calor, pero de verdad hace un calor horroroso. Y nada, ahora estos se van a meter en la piscina un poquito, mientras que yo voy a poner, pues eso, lo de la comida. Y ya está. Pues resulta que al final nos sobró tanto como yo pensaba, pero bueno, vamos a comer esta carnecita con un poquito de pan, así a modo de picoteo y ya está. Porque tampoco tenemos mucho hambre por el calor que hace, amigos. Y ahí están el padre y la hija inflando el unicornio para la piscina. Ahora os lo enseñaré. Mirad, amigos, la diferencia de ayer a hoy con los capullitos estos que os enseñé. Están a puntito de abrirse ya y de sacar las florecillas moradas que os dije. Bueno, amigos, voy a limpiar la mesa del patio para poder comer. Estos siguen ahí liados con el unicornio. Así que nada, el gato ahí lo tengo espanzurrado al solecito. Bueno, al solecito no, a la sombra, pero a gustito ahí. Y nada, vamos a... Ya es tarde, amigos. La verdad es que ahora nos estamos acostumbrando a tener un horario diferente. Ahora comemos, pues, ¿qué hora es? Las tres y cuarto de la tarde. Así que nada, voy a limpiar la mesa. Estoy limpiando la mesa mientras que estoy hablando con vosotros. Y nada, vamos, pues eso, con el horario atravesado. Con el horario... O sea, comemos más tarde, cenamos más tarde, nos acostamos más tarde. Y claro, luego a una le toca madrugar y lo siente en su cuerpo luego. Mirad, amigos, el famoso unicornio ya está con nosotros. Yo no creo que me suba, la verdad, para las niñas. Así que... Ahí os le presento. Bueno, amigos, nos vamos a dar un paseíto y nos vamos a, pues, a una terracita a tomar algo. Ahora que se puede, pues, en la fase que estamos, pues, se puede eso. Ir a una terracita y tomar algo tranquilamente con las mascarillas por delante, claro. Ahora hay que ponérselas porque es obligatorio. Y nada, vamos a tomar algo. No sé si cenaremos y para casita. Bueno, amigos, acabamos de llegar de tomar algo. Como os he dicho, hemos estado en una terracita de un bar. Y nada, hemos estado tranquilos. Pero vengo un poco así, amigos, porque he visto a mucha gente sin mascarilla. No sé si es que hemos perdido el miedo, estamos demasiado confiados o es que yo soy demasiado miedosa. El caso es que me he quedado un poco así porque nosotros hemos bajado con la mascarilla y en la terraza, pues, hemos estado con la mascarilla, salvo el momento, pues, lógicamente, que hemos tenido que tomar algo o comer algo. Pero, pero, repito, mucha gente, o sea, diría que la mayoría sin ella y no sé. Bueno, amigos, que... ¡Ya voy, Chloe! Mi hija que me está llamando para acostarla. Y su padre, pues, cantándole... ¡Ya voy, Chloe! ¡Ya voy! ¡Ay, amigos! ¡Qué difícil es encontrar un momento para poder grabar! Bueno, que tengo que acostar a la peque y ya está. No sé si vamos a ver una serie o a la cama directamente. Os invito a que os suscribáis. Y si queréis pasar un ratito conmigo, nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!